Hoy haremos slime con globos de Halloween, así que comencemos. ¿Ya saben de qué se disfrazó este globo? Ah, es un payaso que provoca mucho miedo en los niños. ¡Es el payaso Tilly! No, mía, no, no es. Creo que es el payaso Ronald McDonald's. Ay, no sé. ¿Por qué no dejamos mejor que nuestros amiguitos pongan qué payasito puede ser? A ver. Ah, y como se habrán dado cuenta, este globo no tiene el nombre de lo que hay adentro. Así que solamente cuando lo reventemos, veremos qué hay. A ver, ¿qué será, qué será? ¡Córtalo, córtalo! A ver, ah, como que... ¡Ay, está un poco duro! Creo que estos globos estaban un poco duros. No lo puedo reventar. Creo que mejor lo pincho. ¡Muere, Penny, muere! ¡Ay, ya dije el nombre! Sí, amigos, es Pennywise. El payaso que nos atormenta este Halloween. Y... ¿Qué es lo que está adentro? ¡Ajá! Es la goma. ¡Ay, temblor! ¡Ay, sí, se movió todo! Y veamos lo que quedó de Pennywise. ¡Ay, qué miedo! ¡Mira esa cara! ¡Ay, qué ojos, ¿verdad? Bueno, sigamos con el siguiente globo. ¡Ay, es el niño de la película It! ¡Eso! ¿Verdad? Exacto, es el niño de la película It, con su globito. Un globo con un globito dibujado. ¡Ay, sí, sí, sí! Aquí está. Vamos a reventar. ¿Qué será, qué será? A ver, ¿qué será, qué será? ¡Uy! ¡Qué sufrimiento! Creo que debo de afilar mis tijeras. ¡Oh! ¡Ese es el color! Sí, esta es la témpera de color naranja. Y ahora viene la calabaza. ¿Qué habrá dentro del globo de calabaza? Lo voy a pinchar. ¡Ah, qué susto! Es la escarcha... Es la escarcha de color naranja. Y luego, en este otro globo, ¿qué habrá, qué habrá? Lo voy a pinchar. ¡Ajá! Son cucarachas, escarabajos, arañas y gusanos y un montón de cosas. ¡Qué miedo! Y ahora tenemos una calaca. ¡Sí! Una calavera mexicana, toda decorada. Muy bonita y también muy squishy. Lo puedes apretar y todo. ¡Qué divertida! ¡Ay, esas calaveritas me gustan mucho! Hay que hacer una de dulces, de galletas, de torta, de todo. ¿Sí, Luna Mía? Bueno, vamos a hacerlo. Pero primero hay que terminar este slime. ¡Uh! Y aquí está, se abrió. Es el detergente... En este caso, de color azul. Vamos a moverlo un poco y ya ven cómo se va poniendo. Un poquito como... ¡Moco, moco! Sí, bueno, parece un moco. Una cosa espesa y ahí ya está quedando. Bueno, este último tenía un poco de líquido revelador. ¡Bate, bate, chocolate! ¡Bate, bate, chocolate! Pues sí, hay que mover y mover y mover y mover. Y ahora metemos las manos. ¡Ay, ahí se ven los insectos! ¡Uy, mira ese alacrán! ¡Uy, cuishy, cuishy! Bueno, y cuando empieza a despegarse del fondo, ya está quedando, ¿eh? Parece crema de calabaza, un pastel de calabaza. Sí, porque lo hicimos color calabaza. Pero una calabaza llena de insectos terroríficos. Y en la noche de Halloween podemos ponerlo en una bandeja o en un pirex como este. Y a ver quién encuentra más insectos. Podemos ir sacando a ver un alacrán. ¡Ese es un cien pies! Sí, un cien pies. A ver cuántos hay. Y así quién gana en encontrar más insectos. ¡Qué divertido! Es como si fuera un pastel podrido. También podemos hacer como si fuera un cupcake o una torta. A ver, lo amasamos bien. Le echamos un poco de cremita. Y lo decoramos con insectos. ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno, solo en Halloween. Bueno, y también podemos armar. A ver, ¿qué adivinan? ¿Qué adivinan? ¿Qué estoy haciendo? Un ojito, otro ojito. A ver, bien hechos. Una nariz. Y una boquita. ¡Ajá! ¡Es como si fuera una calabaza! Sí, y ahora voy a formar otra figura. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Ah, ¿qué puede ser? ¿Una calabaza más grande? Ah, ya está cambiando de forma. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¡Ah! ¡Es una calavera! ¡Ay! ¡Decorada con insectos! Ah, ¡ese es un fantasma! Y si lo ponemos en un recipiente, lo decoramos con un poquito de crema de afeitar. Como si fuera un pastel. ¡Mmm! ¡Yummy, yummy! ¡Mmm! Pues sí, ya está listo. A ver, amiguitos, pueden intentar hacer este slime en casa, pero siempre con un adulto o un hermano mayor que les pueda ayudar con todos los ingredientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!